Las estimas de población americana se hicieron con la intención de dar una idea de cuánto se contrajo la población indígena americana durante los primeros años de la expansión, colonización, vamos a decirlo así, europea en América. Las primeras se realizaron hacia finales del siglo XIX, aunque las que fueron más interesantes se realizaron en el siglo XX. Las más renombradas antes de 1950 daban poblaciones americanas bastante bajas, los 13 millones que dijo Rosenblatt hasta menos de 30 que dijeron otros autores. También cifraban la caída de la población en un porcentaje, digamos, bajo, entre 30 y el 50%. ¿Por qué digo bajo? Porque la población europea se contrajo durante el siglo XIV en esa misma cantidad, entre un 30 y un 50%, a consecuencia de las pestes y las guerras que tuvieron. Y es que durante aquellos años no era tan raro en América expansiones y contracciones de la población bastante violentas. Y de eso tenemos muchos testimonios. Hablaré de ello más tarde. Las estimas se hacían en base a los pocos documentos que se pueden disponer y sabiendo que no dan cifras exactas. Tenemos testimonios sobre la cantidad de gente que estimaban en un ejército en una batalla o, por ejemplo, el número de bautizados por los frailes en distintos lugares. Pero, claro, no son exactos. Y cada uno tiraba hacia donde le convenía. Si a un grupo de soldados españoles le convenía exagerar el número de enemigos al que se enfrentaba, pues lo hacían. Y Cortés lo hizo más de una vez. Y si a un grupo de frailes les convenía decir que habían bautizado a cuanto más indígenas mejor, lo hacían sin reserva. Tal vez sea la forma de hablar de la época o tal vez lo hacían con la intención de atraer más inversión en la zona. No lo sabemos exactamente, pero así era. La tendencia a presentar unas cifras de mortalidad medianas de un 30 o un 50% baja notablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando entran en acción los académicos estadounidenses. Estos hicieron una primera crítica que era acertada, decir que se había subestimado el peso de las enfermedades en la mortalidad de los indígenas. Pero ello dio pie a introducir un sesgo ideológico en las estimas. Y así fue. Como ocurrió con la serie de estimas hechas por la Universidad de Berkeley, en California, entre los años 50, más o menos, y los años 70. Ya en 1950, bastante antes de que se hicieran estas estimas del 72 y del 66, un académico estadounidense llamó la atención sobre el hecho de que todas estas estimas estaban hechas a través de conjeturas y más conjeturas sobre conjeturas. Y dijo que se corría el enorme riesgo de que cada estima diera por probada las cifras que daba la anterior. Y esto ocurrió así, literalmente. Yo me dediqué a investigar todo esto porque leí, como tantísimos otros, un estudio supuestamente climatológico en el que afirmaban que en América había en 1491 65 millones de habitantes y que, a consecuencia de la llegada de los europeos, murieron en el primer siglo 56 millones de habitantes, el 90%. Claro, me quedé realmente pasmada cuando leí esto. Dije, bueno, vamos a ver, la caída de un 90% de la población de cualquier parte provoca un desbar ajuste social increíble. O sea, esas poblaciones no se recomponen. La caída del 40-60% en Europa provocó la caída del régimen feudal, provocó todo un cambio histórico. Bueno, pues ¿cómo no tenemos un registro de tal declive, de tal magnitud entre la población indígena? Y es más, pensando mal, vamos a pensar muy mal, ¿cómo es posible que explotaran a los indígenas, que se valieran de ellos para construir ciudades, obras de ingeniería, etcétera, si estaban muriendo como moscas? Porque resulta que durante el siglo XVI se construyeron más de 700 ciudades en lo que fue la América Española. Bueno, ¿cómo es posible construir 700 ciudades si se están muriendo el 90% de los indígenas? Me estallaba la cabeza, era incapaz de comprender esto. A día de hoy disponemos de varios centenares de estima, que no son pocas. Algunas se ceñen en algún territorio en concreto y otras hablan de toda América. El mayor problema es que cada estima se basa en la anterior, dando por hecho que había demostrado tal cosa. O suponiendo que había hecho un cálculo honesto de las cifras y diciendo, es que no has tenido en cuenta tal cosa, y desviando un poquito la cifra. Pero jamás se hizo una discusión seria dentro de la Academia de Ciencias o de Geografía sobre la cantidad de, bueno, vamos a decirlo así, de estima deshonestas que se habían hecho sobre la falta de evidencia material acerca de las cifras que ponían encima de la mesa. ¿Cómo iban a demostrar? Materialmente, con restos arqueológicos, con restos humanos, incluso haciendo estudios de ADN, que en México Central había 25 millones de personas. Jamás lo demostraron. Últimamente, y por últimamente, me refiero, pues harán de dos décadas a esta parte, según lo que yo he investigado, está de moda también hablar de grandes ciudades en el Amazonas. Aquí se incurre en lo de siempre, en exagerar muchísimo las cifras. Pero también hay un inconveniente, que es que, según los estudios realizados, estas ciudades, independientemente de las populosas que fueran, se abandonaron en el siglo XIV, antes de la llegada de Colón. Pero esto no se tiene en cuenta. Ya lo veremos en muchos estudios que incluyen estas estimas para sus propósitos. Ahora hablaré sobre el estudio este que afirma lo de los 56 millones de muertos. El estudio está hecho por un grupo de geógrafos de la University College de Londres y es un estudio deshonesto, mal hecho y con una relevancia cero dentro del mundo de los estudios climatológicos. De hecho, la inmensa mayoría de referencias que tiene no son de climatólogos ni de nadie en el mundo de las ciencias. Son de gente de las ciencias, comillas, comillas, sociales. Que las ciencias sociales, pues, lamento decirlo, pero tienen un margen para la interpretación amplísimo. Bien, esta gente lo que proponen es un mecanismo para la peor parte de la pequeña edad de hielo. Y lo que dicen es que la llegada de los europeos a América provocaron tal catástrofe, tal bajada de la población, que se abandonaron muchas tierras de cultivo. Y esas tierras de cultivo fueron rápidamente invadidas por árboles de crecimiento ultra rápido. Vamos, una cosa impresionante. De forma que estos árboles asombrían muchísimo CO2 de la atmósfera. Esta caída de CO2 de la atmósfera provocó lo peor de la pequeña edad de hielo. Y para sostenerlo tienen una sola prueba material, que es un par de núcleos de hielo de glaciares de la Antártida, que muestran una pequeña bajada de CO2 alrededor de 1610. La bajada de CO2 es tan pequeña que es de 7 partes por millón. Para dar idea de qué pequeña es esta bajada, diré que durante la edad industrial el CO2 atmosférico ha subido en unas 300 partes por millón. Vale, lo de la cifra del año de 1610 no es nada irrelevante, porque la colonización inglesa comentó alrededor de 1620. Y lo más chocante de todo es que este estudio tuvo difusión en prensa en inglés cuatro días antes de publicarse. Y se entrevistaron todos los autores, que eran unos perfectos desconocidos, cuatro días antes de publicarse el estudio. Ya cuando se publicó el estudio se difundió por todos los medios y lo difundió también la prensa española. Lo que más me extrañó es que lo difundiera el propio ABC, sin dar ni un solo argumento que pusiera en duda cualquier cosa que se decía en este estudio. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que eran las estimas de población. Este estudio se limita a seleccionar unas cuantas estimas de población, en su mayoría artistas de las que he comentado, a hacer unos cálculos matemáticos que nunca aclaran cómo los han hecho para sacar la cifra que les conviene y poca cosa más. Es que no hace mucha cosa más. Y lo absolutamente ridículo que es este estudio, pues se puede decir por varias cosas. La primera, ya le he dicho, que la bajada de CO2 que dan es ridícula. La segunda es que, según estos señores, cada indígena que había en 1491 en América era capaz de cultivar una hectárea. Como había muchos bebés y como había guerreros que no trabajaban la tierra, etc., se supone que muchas mujeres eran capaces de cultivar 8 y 10 hectáreas y 20, según tuvieran hijos o mayores a su cargo, con sus propias manos, porque estas señoras no tenían ni arado, ni rueda, ni ganado de labor. Y, bueno, pues así me puse a investigar lo que eran las estimas de población, que, como ya he dicho, eran un intento de conocer la población precolombina y cuánto disminuyó esta población a consecuencia de la llegada de los europeos y toda la fantasía que encierran dentro de ellas. Me llamó mucho la atención y me escandalizó que cifras que eran tan claramente absurdas no hubieran encontrado más debate dentro del mundo de la academia. Pero, desde mi punto de vista, lo más absurdo de todo es que estas cifras se están utilizando aún hoy en día y las ha utilizado el estudio que menciono. Pero nadie dentro del mundo que combate la leyenda negra en español ha sabido darle réplicas porque no conocen lo que son todas estas estimas. Numerosos estudios climatológicos dicen que lo peor, lo más grueso de la pequeñedad de hielo que se produjo en el siglo XVII coincidió con un mínimo de manchas solares en ese periodo. O sea, nadie dentro del mundo de la climatología tiene muy en serio el tema de la bajada de la población americana. Pero aquí viene otra vuelta de tuerca que es bastante graciosa. Hay estudios que hablan de la influencia de la población humana en la pequeña edad de hielo pero se centra en Europa y en Asia, que estaban muchísimo más pobladas. Lo que ocurre es que estos señores hablan de la población americana y, de hecho, se les llamó la atención sobre eso. O sea, hay alguna entrevista en la que algún comentarista les dice oye, ¿cómo es posible que muriendo mucha más gente en Asia y en Europa no produjeran la pequeñedad de hielo según vosotros pero la gente que murió en América sí? Y le responde el principal autor del estudio que es muy gracioso. De bueno, esto seguramente se debe a que la población que está en las zonas tropicales cerca del Ecuador tiene mucha más influencia que la que está en las zonas nórdicas. Hombre, pues mira qué bien. Ahora resulta que lo que es la población europea y asiatica que están generalmente hacia el norte no va a tener ningún peso en lo que es el cambio climático. O sea, que hagamos lo que hagamos en la zona más industrializada del mundo no tenemos ninguna importancia. Entonces, ¿por qué tanto machacarnos con las consecuencias de nuestras acciones en el cambio climático? Y lo digo porque todo lo que hay alrededor de ese estudio es cómico. No tiene sentido y no lo toman en serio ni siquiera en el mundo de la climatología. Pero se ha difundido masivamente en la prensa por motivos políticos. Será por motivos de que está muy en consonancia con hablar de la influencia de la población en el cambio climático, pero también, y es lo que digo yo, porque viene a darle un matiz, entre comillas, científico, a la leyenda negra. Porque ya he dicho que, viendo las fechas de las que habla de este estudio, pues el grueso de las muertes se produjo antes de la llegada de los ingleses y de los franceses. Que no es ninguna casualidad. Y ahí viene lo que digo. Que la gente que habla de la leyenda negra, que la está combatiendo tan efectivamente, que tiene una aportación entusiasta en este sentido, se concienciae más de que ahora, digamos, que la leyenda negra se le está dando un matiz científico, entre comillas, por culpa de estos centenares de estigmas de población tan infladas que hay. Y este estudio, pues es un pequeño adelanto. Igual tenemos más en este sentido. Por lo menos que os veía avisados. Dicen que lo que emperó la edad de hielo se produjo alrededor de 1610. Bien, según la mayoría de los climatólogos, los efectos que provocaron la pequeña edad de hielo fueron físicos. Hablan sobre todo de marchas solares o de ausencia de marchas solares, de cambios en la órbita terrestre, de cambios en las mareas, etc. De hecho, desde 2019, que se publicó este estudio hasta la fecha, se han publicado varios estudios más por climatólogos serios que hablan de cambios en la corriente marina como principal factor en la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, por otro lado, comenzó alrededor de los siglos XIII o XIV, y esto está así hasta la enciclopedia británica. Y se dejó sentir en América, y lo dicen en la enciclopedia británica, ya en el siglo XIV. Pues pensando sobre por qué hemos asumido tan fácilmente las cifras de población tan exageradas que dan estas estimas, yo he llegado a la conclusión de que porque también tenemos metida en la cabeza varios mitos. El primero es el de una América sana. O sea, la representación mental que acude a la cabeza de muchísima gente en América es que los indígenas eran fuertes, estaban muy bien alimentados, estaban en todo su esplendor y no sufrían enfermedades. Esto, por supuesto, está más que rebatido. Los indígenas sufrían sus propias enfermedades, algunas de ellas contagiosas. Pero, bueno, pues nos ha calado a base de muchos memes, dibujos animados, historietas... Yo creo que un poquito todos tenemos la imagen del indígena fuerte, heroico, que se representan a las esculturas, que no tiene mucho que ver con la realidad. El segundo mito es el de una América plena, que los indígenas disponían de todo tipo de alimentos. De hecho, hay que ver cómo algunos autores se esmeran en relatar que tenían muchísimas presas y empiezan a dar una lista de especies animales que, en su mayoría, son pequeños de tamaño y no son animales que se crían para consumir, sino que tienen que salir a cazarlo. Luego, pues sabemos que el canibalismo, estos mismos autores lo sostienen, voy a hacer la contradicción, por un lado dicen que tenían muchísimas presas y estaban muy bien alimentados, y por otro lado sostienen que se habían forzado al canibalismo porque tenían pocas proteínas animales. Lo de la contradicción es una constante cuando se habla de América, pero vamos, para que nos demos cuenta. Y el tercer mito es el de una América en paz, una América en armonía, una América en la que los pueblos indígenas, no se sabe por qué, pues eran la excepción de la norma humana y resulta que estaban todos en armonía entre ellos. Bueno, pues solamente hay que recordar que a la llegada de los españoles, los taínos le pidieron ayuda porque temían los ataques de los caribes, que atacaban las aldeas y practicaban canibalismo sobre ellos. En Mesoamérica, pues también es muchísimo más conocida la situación de los atecas, que ejercían un dominio sobre varias culturas aliadas y otras contra las que estaban en contienda, las guerras floridas y lo constante de los sacrificios humanos, que alcanzaban unas dimensiones espeluznantes. Y sobre esto voy a decir una anécdota. De entre los autores de estudios altistas, yo siento fascinación por Bora, porque fue el que introdujo la idea de que Mesoamérica estaba superpoblada en sus estudios junto a Kukuk. Pero este mismo Bora también dijo que los aztecas llegaban a sacrificar a 250.000 personas al año. El indigenista medio es capaz de repetir las cifras de los estudios de Bora y Kukuk, pero vamos, como un papagayo. Dicen que vivían allí 25 millones de personas y saben de memoria que al cabo de poco tiempo se lo quedaban un millón y pico. Repito, son las cifras que dieron en sus estudios Bora y Kukuk que yo considero totalmente fantasiosos. No solamente yo, es que hay autores que han escrito libros en los que cuentan las trampas que hicieron estos autores Bora y Kukuk para inflar la población precolombina y luego para inflar las muertes después de la llegada de los españoles. De acuerdo. Bueno, pues el indigenista medio se cree eso. Había 25 millones de personas, solamente quedó un millón y pico. Pero cuando le ponen delante la cifra de 250.000 sacrificios que dijo Bora, dice, no, esto no es posible, no, no, no. O sea, hay mucha selectividad para lo que somos crédulos. Por desgracia para nosotros, los que estamos en contra de la leyenda negra, somos selectivos para ciertos estudios, pero no para los estudios de población. No sabemos ponerlos en duda. Que es lo que habría que insistir una y otra vez, que tenemos que aprender a poner en duda esos estudios de población porque hay muchas razones para ponerlos en duda. Bueno, pues seguimos con los conflictos bélicos que había en América que son más conocidos. Siguiendo para el norte, pues las tribus de Norteamérica, de lo que son hoy Estados Unidos y Canadá, pues tenían numidosos enfrentamientos entre ellos y de hecho se sabe que no fue raro que algunos se aliera con los ingleses, con los colonos ingleses, para poder atacar a su enemigo. Bajando hacia los Andes, el imperio Inca se expandió durante el siglo XV, o sea, era un imperio relativamente reciente, al igual que lo era el imperio Azteca-Mexica. Y hacia 1530 ocurrió la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar para obtener la corona de Inca. Esta guerra civil fue interrumpida por la llegada de Pizarro y los aliados de los españoles, que cambiaron el curso de la historia, ciertamente, pero no por ello deja de ser una guerra muy sanguinaria. Y hacia el sur tenemos las expansiones y las guerras de los araucanos que ocurrieron antes, durante y después de la llegada de los españoles. Volviendo hacia la zona de los incas, sobre nuestra falta de sagacidad para detectar cómo se está distorsionando la historia, pues es curioso que en la actualidad muchos autores dicen que la enfermedad transmitida por los españoles llegó antes que los propios españoles. Incluso hablan de que las aves pudieron ser vectores de los virus catarrales, como se ha hablado recientemente de que las aves podían transmitir la gripe aviar. Vamos, está todo traído por los pelos. El hecho es que incluso autores norteamericanos se han tomado la molestia, el trabajo de poner en duda esto, de decir no vamos a ver la muerte de Huayna Capac, que fue el padre tanto de Atahualpa como de Huáscar, no está demostrado de ninguna manera, es una especulación sin motivo ninguno que fuera por un virus transmitido por los europeos. Y bueno, pues tiene un artículo muy interesante en el que habla de que la descripción de la momía indicaba que tenía cierto tipo de cicatrices y una serie de cosas que podría indicar una infección que es de la zona. Pero el caso es que ya estaban aprovechando lo digo, lo subrayo para decir hasta qué punto son capaces de inventar las cosas sin absolutamente ningún pie. Ya están diciendo que Huayna Capac murió por un coronavirus o un virus catarral o un virus de la virula o cualquier otra cosa que le hubieran podido transmitir las aves que volaban y que cazaban. O sea, qué falta de seriedad, de verdad, qué falta de seriedad y qué tragaderas tenemos para creernos cualquier cosa. Que es una de las razones por la que recalco mucho. Es que hay que tener más defensas para asumir estos estudios. Es que nos están diciendo cosas totalmente imposibles y nos la estamos creyendo y tenemos que argumentar tantísimo para explicar que es que no están probadas de ninguna manera y encima nos exigen que probemos que no es así algo que ellos no han probado que fuera así. Vamos, sería todo mucho más sencillo si supiéramos poner en duda lo que nos llega. Pero es que no lo somos todavía ni siquiera con las cifras de Bartolomé de las Casas. En muchos artículos en periódico y en internet todavía se van diciendo las cifras de Bartolomé de las Casas que ya deberían ser tomadas como lo que son meras especulaciones exageraciones de una mente muy dada a la invención y uno dentro si para bien o si para mal cuyo objetivo era llamar la atención y para dar cuenta de que hasta qué punto le importaba un pimiento a las Casas riguroso diré que en su famosa obra la más conocida de todas comienza afirmando que por culpa de los españoles murieron 12 millones de personas voy a repetirlo 12 a mediados de la obra ni se acuerda de lo que dijo lo sube a 15 millones de personas pero al finalizar en las conclusiones señala que fueron 24 millones de personas es decir en su famosa obra afirma a la vez que por culpa de los españoles murieron 12 15 y 24 millones de personas porque porque a él no le importaba ser riguroso sino llamar la atención bueno pues espero que esto os haya interesado un poco y os haya servido para plantearos cosas y para daros cuenta de que no está de ninguna manera probado que muriera el 90 95% de la población y además es imposible porque esta cifra se basa en tanto inflar las cifras de población precolombina como inflar las cifras de la mortalidad por las enfermedades y bueno pues nada deseo que os haya gustado el vídeo disculpad por la extensión y un saludo a todos y y y y y Gracias por ver el video.